amistad y tecnología te presenta su más reciente vídeo tutorial recuerda si el contenido de mi canal te gusta suscríbete comparte y dale like a todos nuestros vídeos tutoriales no olvides activar la campanita para que youtube te avise cuando estamos transmitiendo nuestros estrenos comenzamos hola qué tal a todos nuestros suscriptores de youtube el día de hoy venimos con un vídeo tutorial donde les voy a explicar cómo crear un audiolibro con distintas voces sin necesidad de guardar archivo por archivo o capítulo por capítulo es decir vamos a poder seleccionar nosotros distintas voces para que el audiolibro sea leído en diferentes párrafos con diferentes voces vamos a hacer una pequeña muestra sobre cómo hacer esto qué códigos implementar obviamente lo vamos a hacer con el editor de texto a audio que se llamaba la bolca ya estuvimos hablando de este editor de texto a voz en el cual nos permite guardar nuestros audiolibros en mp3 o diferentes formatos vamos a explicarles esperando sea muy entendible este vídeo antes de comenzar con el vídeo tutorial quiero mandar un saludo a todas las personas que se han suscrito al canal de amistad y tecnología muchísimas gracias a todos aquellos que nos dan like en la descripción del vídeo también les voy a dejar lo que es el paquete de las voces que vamos a utilizar les voy a dejar lo que es el bala volca y vamos a dejarles también el complemento que vamos a utilizar con el lector de pantallas n vda en este caso yo solamente estoy utilizando este lector de pantallas desconozco si con ellos o con otro lector de pantallas que sea para windows funcione y no tenga lo puede probar y si la mayoría de mis usuarios y seguidores tienen n vda pues solamente es cuestión de hacer lo que un servidor les va a explicar para que ustedes puedan realizar lo que vamos a explicarles en el vídeo y bueno sin más vámonos al vídeo tutorial ok perfecto vamos a disponer a abrir la aplicación de bala volca vamos a ir al menú inicio vamos a buscar la aplicación vamos a enter sobre el icono ok antes de proceder a abrir un libro con la aplicación vamos a ir con tap hasta donde están las voces perfecto vamos a la siguiente ok perfecto aquí nos da todas las voces que tenemos instaladas vamos a ver con flecha abajo aquí en las voces de vocalizer hay una ligera variación es decir nosotros tenemos que escribir el código más vocalizer más el nombre de la voz y cerramos con mexican spanish o sea no vamos a copiar por decir con sabina tendríamos que copiar todo eso se supone que con vocalizer también ok se supone que ahí tendríamos que copiar todo eso pero bueno ese no es el punto el punto aquí es de que la copia de cada texto es un poco se podría decir inaccesible yo estoy utilizando lo que es el lector de pantallas nv de a creo que los que utilizan jos lo pueden copiar con el cursor virtual de jos yo pues no lo podría copiar así con el puro nv de a vamos a utilizar lo que es un complemento llamado space history el cual funciona para copiar frases en el portapapeles con tan solo presionar una tecla por decir vamos a seleccionar la voz que dice ok vamos a copiar todo esto como lo copiamos presionando f 12 ahí está ustedes escuchan eso en el momento que escuchan eso vamos a ir un bloque de notas y vamos a dar control v solamente para pegar y vamos a leer con flecha hacia abajo ok aparece cuadro combinado y aparece contraído ahí donde dice cuadro combinado vamos a presionar tecla control más inicio de página y los que no llegáramos a tener en algunos equipos esa tecla vamos a presionar flecha izquierda ok ahí estamos en la C de cuadro combinado vamos a presionar control shift más flecha derecha cuadro seleccionado combinado seleccionado cuadro combinado seleccionamos la palabra cuadro combinado y presionamos suprimir ahí está nos deja en la V de vocalizer vocalizer seleccionado ahí está está seleccionado vocalizer pero recuerdan que yo les dije que también tendríamos que borrar lo último ok vamos con control fin vocalizer ángel y caión mexican en español por chete español abrir paréntesis y vamos a borrar la palabra contraído vamos a seleccionar la palabra contraído expresionando control shift más flecha izquierda contraído seleccionado damos tecla de suprimir en blanco pero también tenemos que seleccionar lo siguiente para borrarlo cerrar paréntesis cerrar corchete seleccionado ok México seleccionado ok abrir paréntesis seleccionado español seleccionado español abrir corchete seleccionado y donde dice abrir corchete ahí vamos a eliminar en blanco blanco nos queda un espacio en blanco lo eliminamos y queda de la siguiente forma vocalizer ángel y caión mexican en español ok si nosotros lo ponemos así con los códigos con los cuales se generan las conversaciones va a funcionar perfectamente si nosotros hubiéramos dejado los corchetes paréntesis y la palabra español México no funcionaría marca error que es lo único que tenemos que hacer instalar el complemento speech history irnos hasta las voces de vocalizer si son con las que queremos convertir un audio con múltiples voces seleccionar cada una de las voces y quitarles lo que yo le quite a las voces por lo menos en las de México así es y así funciona las demás no he tenido el gusto de probarlas de igual manera yo les voy a dejar un paquete donde están todas las voces de vocalizer las que sí sé que funcionan perfectamente son las voces de Ibona eso sí he tenido el gusto de calarlas con el editor de texto a audio esas sí funcionan en esas sí puedes generar lo que es el código normal y funcionan perfectamente en las de vocalizer no sé por qué pasa esto pero bueno una vez aclarado el punto ahora sí vamos a proceder vamos a cargar el libro presionamos control o y nos manda a elegir el archivo que vamos a abrir vamos aquí a documentos vamos a buscar el libro que dice fundamento de comunicación aquí lo estamos cargando una vez que encontramos el libro damos enter sobre él y se empieza a cargar ok ya se cargó vamos a suponer que yo quiero que me lea con la voz de Carlos lo que es el encabezado hasta donde diga en blanco la comunicación en blanco en blanco en blanco fundamento de la comunicación en blanco 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 Vamos a suponer que nos va a leer hasta donde nos dice Ok, hasta ahí Que nos lea la voz de Carlos Aquí hay un espacio en blanco Ok, vamos a dar flecha hasta irnos al primer renglón O presionamos control, inicio de página Y aquí en fundamentos de vamos a dar inicio Solamente la tecla de inicio y vamos a dar intro Vamos a dar una flecha arriba y nos dice que el cuadro está en blanco Para poder hacer que nos lean la voz de Carlos de Colombia Vamos a escribir lo siguiente Vamos a escribir el signo de menor que Que está a un lado de la Z, es menor que Vamos a escribir la letra V V, la letra O, la letra I, la letra C y luego la letra E Vamos a dar un espacio Ahí dice menor que Boise Vamos a escribir la palabra requiret Vamos a escribir R E La letra Q La letra U La letra I La letra R Ok, presionamos Shift Para escribir el signo de igual Como se escribe el signo de igual Con el número 0 De la tecla normal de números Vamos a escribir el signo de igual Aquí no dejamos espacio Vamos a escribir igual 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 Y vamos a poner comillas Como ponemos comillas Presionamos el Shift y el número 2 Comillas Y después vamos a escribir la palabra NAME Es decir, name ¿Cómo se escribe? N N A N M E NAME Y luego Vamos a poner el signo de igual NAME Ok, perfecto Y vamos a poner Aquí ya no estamos dejando espacio Ok Que quede claro Y vamos a escribir V mayúscula V La letra O O C La letra C Y luego la letra A Y luego la letra L L Y luego la letra I Y Y luego la letra Z Después de escribir La letra Z Escribimos La E Y luego escribimos La letra R Que dice Vocalizer Aquí En Vocalizer Vamos a dar Un espacio Vocalizer Espacio Y una vez marcando Este espacio Vamos a escribir El nombre De la voz Que queremos Que nos lea El párrafo En este caso Es Carlos Vamos a escribir El nombre Carlos Con la letra C Mayúscula C A R Carlos Dejamos espacio Carlos Espacio Y escribimos Un guión Guión Dejamos Un espacio Espacio Y escribimos Colombian Así como se escucha Colombian Es C de casa Mayúscula C Letra O Letra L O Letra O M M B B I A N Dejamos Un espacio Colombia Espacio Y vamos A escribir Spanish Como escribimos Spanish S Mayúscula S P A N I S H H Ok Y vamos A escribir La siguiente Simbología Comillas Que es Shift Más el Número Dos Spanish Comillas Y vamos A escribir Recuerdan Que primero Pusimos Menor Que Ahora vamos A escribir Mayor Que Cuando se Escribe El mayor Que Presionando El shift Más La tecla Que está A un lado De la letra Z Mayor Ahí está Mayor Que Que viene Siendo Pues Obviamente La misma Que Menor Que Solamente Que si No presionamos Shift Se pone Menor Que Y si Presionamos El shift Se pone Mayor Que Ahí Estaríamos Cerrando Lo que Es La etiqueta Para Que Convertidor De Texto Audio Nos Reconozca Que Queremos Que Empiece Leyendo Con La Voz De Carlos Si Yo Dejara Todo El Documento En Línea O sea Es decir Vamos A recorrerlo Con flecha Ahí Ya Hicimos La Primera Etiqueta Vamos A recorrerlo Con flechas Uno Dos Aquí Hay una Línea En Blanco Si Aquí Yo No Le Corrijo La Línea En Blanco Automáticamente Se Va A Poner Otra Voz Aquí Lo Que Tengo Que Hacer Es Corregir La Línea En Blanco Borramos La Línea En Blanco Ahí Está Vamos A seguir Dando Con flechas Hacia Abajo Para Ver Si No Hay Más Líneas En Blanco Ahí Hay Otra Línea En Blanco Ok Espacio Dios Valentina Santos García Rey Tercer Milenio Ahí Está Ya No Le Corregí Las Líneas En Blanco Alejandro Pérez Ruiz Dice Alejandro Pérez Ruiz Director Corporativo de Expansión y Proyectos Director Corporativo de Expansión y Proyectos Hasta Ahí Yo Quiero Que Carlos Me Lea Vamos A ver Si Se Respeta Aunque No Haya Corregido Las Líneas En Blanco Vamos A Presionar Control Más Inicio Para Los Que Tienen La Tecla De Inicio De Página Retroceso De Página Avance O Final De Página Para Los Que No Pues Lo Siento Mucho Pero Usted Tienen Que Ir Con Flecha Hacia Arriba Y Luego Poner El Cursor Hasta Donde Está El Primer Símbolo Que Es El Menor Que Ahí Está Yo Voy A Flecha Izquierda Ahí Está Estoy Seguro Que Está El Menor Que Y Voy A Seleccionar De La Lista De Voces Otra Voz Vamos A Tap Tap Ahí Está Paulina Yo Quiero Que Me Lea Con La Voz De Carlos No Con La Voz De Paulina Vale Vamos A Dar Chip Tap Hasta Donde Está La Lección Ok Perfecto Vamos A Presionar F5 Fundamentos De Fundamentos De La Comunicación Dione Valentina Santos García Red Crecer Milenio Aviso Legal Derechos Reservados 2012 Por Red Crecer Milenio SC Viveros De Asís 96 Columna Viveros De La Loma Tlalnepantla Perfecto Como se Pudieron Percatar Donde Yo Ya No Corregí Las Líneas En Blanco Dijo El Editor Ah Cabrón Aquí Ya Tengo Que Hacer Un Cambio De Voz Ok Perfecto Hizo El Cambio De Voz No Llegó Hasta El Párrafo Que Yo Quería Vamos A Seguir Corrigiendo El Libro Sonara Un Poco Aburrido Pero Quiero Que Les Quede Claro Que Pasa O Que No Pasa Si Dejan O Si No Dejan Una Línea En Blanco Es Muy Importante Eso Si Queda Un Renglón Vacío La Voz Ya No Va A Ser La Misma Si No Hay Renglones Vacíos La Voz Va A Seguir Les Leyendo Sie Y Cuando No Haya Un Renglón Vacío Pues Más Vamos A Hacer Un Cambio De Voz Ok Aquí Hay Una Línea En Blanco Aquí Vamos A Poner La Voz De Juan Que Vamos A Hacer Vamos A Escribir Lo Escribimos El Signo Igual Y Luego Escribimos El Símbolo De Comillas Y Aquí Después Del Símbolo De Comillas Vamos A Escribir Name Ponemos El Signo Igual Y Escribimos Vocalizer Con La V Mayúscula V O C A L I Z Z E R Vocalizer Y Luego Dejamos Espacio Vocalizer Espacio Y Vamos A Escribir El Nombre De Juan J Con La Letra J Mayúscula Juan Dejamos Espacio Y aquí Vamos a dejar Un guión Vamos a dejar Un espacio Y en vez De colombian Vamos a poner Mexicán Es M Mayúscula E E X X Y C A N Dejamos Espacio Vamos a poner la palabra Spanish Spanish Y Vamos a cerrar Con Los Siguientes Símbolos Presionamos Comillas Y Mayor Que Vamos a irnos Al principio Menor 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 Que Y Vamos a Reproducir Con F5 Fundamentos De la Comunicación Dione Valentina Santos García Red Crecer Milenio Fundamentos De la Comunicación Fundamentos De la Comunicación Dione Valentina Santos García Red Crecer Milenio Aviso Legal Derechos Reservados 2012 Por Red Crecer Milenio S. Viveros De Asís 96 Columna Viveros de la Loma Tlalnepantla Código Postal 54080 Estado de México Prohibida la reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización por escrito del titular de los derechos Datos para catalogación bibliográfica Dione Valentina Santos García Fundamentos de la Comunicación Ok Perfecto En la línea donde dice el nombre Juan de la persona más abajo hay otra línea en blanco es por eso que regresa otra vez a Paulina pero porque se preguntarán ustedes pero porque regresa a Paulina porque yo tengo predefinido para que me lea con la voz de Paulina vamos a ir al cambio de voces ok ahí está Sabina aquí di flecha arriba y me dice la etiqueta por decir vamos a suponer que yo quiero copiar la etiqueta ahí estoy en menor que voy a dar shift más flecha abajo ahí está seleccionada la etiqueta y voy a dar en copiar voy a irme hacia abajo aquí donde dice Dione Valentina Santos García aquí hay una línea en blanco voy a pegar esa etiqueta pero le voy a cambiar el nombre en vez de Juan le voy a poner Paulina ¿cómo hago esto? aquí doy flecha derecha y me dice línea nueva voy a presionar control más flecha izquierda Spanish Mexican Mexican Guión Juan aquí en Juan voy a dar flecha derecha la primera era la J después nos dijo la U y nos dijo la U porque estaba ya el cursor en la J vamos a cambiar a Juan por Paulina ok ok aquí yo ya no necesite poner toda la frase que pusimos anteriormente aquí solamente cambié la voz de Juan a Paulina porque ambas son mexicanas fundamentos de la comunicación dione valentina santos garcía red tercer milenio fundamentos de la comunicación fundamentos de la comunicación dione valentina santos garcía red tercer milenio aviso legal derechos reservados 2012 por red tercer milenio ss viveros de asís 96 columna viveros de la loma ahí cambia código postal 50 y 4080 estado de méxico prohibida la reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización por escrito del titular de los derechos datos para catalogación bibliográfica dione valentina santos garcía fundamentos de la comunicación y sb grande n 978 607 733 0 22 primera edición 2 y bueno sin más nosotros llegamos al final de este video tutorial recordándoles que si aún no se han suscrito al canal de amistad y tecnología lo hagan también recordándoles que activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise antes que a nadie cuando el canal de amistad y tecnología está transmitiendo todos sus estrenos muchísimas gracias a todas las personas que comparten el contenido del canal amistad y tecnología gracias por ese apoyo esperando que nos sigan apoyando y esperando que este video al igual que los demás sea el agrado de todos ustedes muchísimas gracias y nos estaremos escuchando en un próximo video tutorial más hasta la próxima por el día de hoy llegamos al final de nuestro video tutorial no olvides suscribirte si aún no lo haces dejarnos un like a nuestros videos tutoriales y compartir para llevar nuestro conocimiento a todo el usuario que lo requiera nos escuchamos en un próximo video tutorial lo no lo no 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 lo